No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso eres tortolito, no queda bien, bebé Buen día, buenos días, ¿qué tal estáis? Yo os digo buenos días, pero depende de dónde me estéis, a qué hora me estéis viendo Si de día, de noche, de tarde, yo os digo buen día Porque yo empecé a grabar buen día tempranito Aunque tengo muchísima calor Para estar ya casi a medias de octubre Yo tengo mucha calor Los voy a poner el ventilador chiquitín Pues nada, os traigo un super haul del iPlus de reposiciones y novedades de hoy Lo de esta bolsita serían reposiciones de productos que he cogido Y alguna cosilla que no la he probado porque la quiero probar Porque me hace falta champú y demás Ahora os enseño la línea que me he pillado ¿Qué más os enseño? Bueno, tengo tres bolsas Mercadonísticamente de cosas De lotes nuevos Neceseres nuevos Hay un desmadre aquí y un despelote Que es de masí, es de masí En fin, os enseño las novedades de hoy Marte recién llegaditas, fresquitas, muy ricas Me voy a acabar de peinar un poco porque he venido así Toda desmoñada No me he pintado los labios ni nada Entonces lo vamos a hacer aquí juntos y juntas Y os comparto todas estas cositas nuevas de hoy Vamos con el vídeo y dentro vídeo Pero vamos a empezar Deciros que vaya pelo llevas estrella No me voy a hacer nada O sea, igual como mucho me pongo una diadema Y ya está Porque es que Es que tengo los pelos siempre Tengo las planchas, las tenazas y todo muertas de la risa Hace días sí que es verdad que no me pongo serum Pero ¿sabéis por qué no me pongo serum? Porque el que me gustaba muchísimo Que me gusta el de Radiant Se me está terminando Y el que me gustaba muchísimo Si habéis visto mi blog Si habéis visto mi blog no Que os ha subido hoy Donde os compartía la decoración El review de una aspiradora y demás Rubén Entró a la habitación Atentó contra mi carrito Este rosa de las cosillas Me lo tiró al suelo Y le hizo un pequeño agujerito Yo creía que lo podía salvarlo Dejé aquí encima el tocador Se empezó a chorrear aceite Y se me perdió el producto No sé si es bien Porque el producto Ya el bote se había hecho viejo Y del golpe en el suelo Se rompió No sé bien por qué Pero ahora os enseñaré La línea de productos Que me he cogido Para el pelo También Voy a coger y a ponerme Alguna diadema de estas Que paso las tienes Estrellas Que son muy monas Estrellas Voy a poner la de la trencita ¿Verdad? Esta de aquí Esta que es muy mona Esta veis ¿La veis? ¿La veis? La bromilla cosita de ayer Vale pues así Así está mono el pelo Bueno Luego me haré mi coleta De siempre Es que yo sabéis Que para estar en casa Necesito comodidad Si matarme si queréis Tengo aquí el quitasmalte Este de veteran crema Y todo Y aún no me he quitado Las tres uñas A ver si hoy me da la vida Ya sabéis que tengo A los nenes malos A Dayana A Roberto A Rubén Los tengo ahí fuera Con Belén Hoy sí que están No es mi madre Hoy ha venido un ratillo Belén Porque si no era imposible Meterme a grabar Y lo he dejado preparado Mascarilla puesta Leche Tetilla De todo Pero Anasí se ha quedado llorando Fuera un poquito Que quería con su mamá Es normal Pero bueno Yo tengo que hacer mi vídeo Trabajar Y es lo que hay Para enseguida Luego cuando se pueda La mamá estará con él Deciros Que mañana grabaré Pero mañana a lo mejor No tenga vídeo preparado Pero bueno Yo os he subido dos Que ya tenéis estrella Para rato Pero mañana quiero grabar Un vídeo Aunque es festivo Ya lo sé Festivo Pero yo tengo que grabar Porque si no Luego el jueves Lo tengo que editar A ver si aunque sea Me queda mañana Por la tarde Para estar con la familia Pero por la mañana Quisiera grabar Ay que pesada eres estrella En fin Vamos a empezar Con las novedades Que he comprado Bastantes Bastantes novedades Os voy a enseñar Voy a buscar Los precios De la línea Esta de champú Pero bueno Eso me lo dejo Para el final Que eso no es nuevo Esto es nuevo De hace muy poco Que os dije No sé si me lo cogeré No me lo cogeré Pues al final He caído Porque yo he ido La colonia Y no tiene nada Que ver con la De plástico Que tienen En Mercadona Que va suelta Que es de plástico Para mi no tiene Nada que ver La otra Me huele muchísimo Muy parecida A la Mustela Que yo la colonia De Mustela No puedo con ella Y esta me ha gustado Muchísimo Y digo mira Pues una para Roberto Y una para Rubén A lo mejor la de consumo Las uso para los dos Las dos No voy a mentir Este lote de aquí Lo tenéis ahora mismo En Mercadona El precio va a salir Por aquí abajo Creo que son 12 con algo Pero no lo veo caro Para lo que es Está súper bien Aquí lo veis No me pintan los labios Si empiezo a hacer el vídeo Si es que es para matarse Para matarte estrella Me he puesto un maquillaje Muy sencillo Corrector como hago ahora siempre Un poquito Me lo bajo un poquito Hacia abajo Un poquito de colorete Un poquito de iluminador Ahí y rimel Ya está Rellenadillo de cejas Y me voy a poner esto Que es un No sé si venía En una guapa voz O algo de eso Que yo cogía antes Que esa caja desapareció No me acuerdo En una cajita De estas de belleza Y es de la marca Lordanberry.com No tengo ni idea Pero lo he visto Así un rojito Naranjosito Digo a ver que tal Por usarlo Y es perfilador Y la voy a leer uno Que estos tenían Unos en Maybelline También así De un color Así naranjosito Muy bonito No me ha quedado Como me gustaría a mí O si Hombre no me ha quedado mal Se puede llevar La marca es Lord y Berry No sé esto Donde lo venden Ni cena ¿Vale? A ver si me quito El esmalte Para tres uñas Que ya las pintas Esta mañana También me he pegado Un cortecillo ahí Es que he tenido Una mañanita Un poco ajetreada Porque está A medio que llueve Que no llueve Pero hay charcos Para hacer a mi hija Diana de ponerse Las botas de agua Luego le echa Las zapatillas normales Por si se cansa De estar el día En el colegio Con las zapatillas Con las botas de agua En fin El lote este de aquí Como veis en la imagen Entra una muselina De bebé Suavita Que bueno Siempre viene bien Cuando le cambias el pañal Lo que sea La pones en alguna parte Si no es en casa Que te la llevas Y está bien O para taparlo Ahora veremos lo grande Que es El gel de baño Que me ha gustado Porque no fue Dimil Y el gel de baño Que yo uso muchísimo gel de baño Va el de bañar A todos los mis nenes Y la fragancia infantil Y la fragancia infantil He de decir Esta fragancia infantil Fijaros ahí La veis Que me ha sorprendido El tapón es gris Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho No creía que iba a ser Creía que era en plan Es que fresquita Huele como cítrica Y a bebé a la vez Y me gusta muchísimo Una vez seca Es un olor a bebé Que a mi me ha gustado mucho Lo veo original No lo veo un olor a bebé De este La típica colonia de bebé Nenunco Ni nada Es un olor Para mi especial Que huele a limpio Huele a cítrico Huele muy bien A fresquito Huele a limpio Y a la vez dulzona Está muy bien Está muy bien A cítrica Y a la vez dulce No sé como describiros Pero me ha gustado muchísimo Fragancia infantil Deli Plus La colonia trae ¿Cuánto trae? Aquí detrás lo pondrá 100ml El gel de baño 200 Que el gel de baño Tiene el mismo olorcillo De la colonia Y la muselina Que la vamos a descripar Ahora mismo Y así ya voy tirando cajas Porque No puedo con mi vida Con tantas cosas Para limpiar Para tirar Para ordenar Pues la muselina Me la imaginaba pequeña Pero no Es muy bonita Y encima es en gris Que es un color que no cansa Fijaros la muselina ¿Veis? Súper grandota ¿Veis? Tamaño muselina normal Además tiene una calidad Y un algodón bastante bueno Esto ahora para cuando sales Que te da un poquito de frío Al nene en el carro Y no le quieres poner Aún el saco Porque es demasiado Le echan la muselina Y está muy bien Bueno pues el Recomendable Muy recomendable La colonia Y el gel Y el lote Está muy bien Así que si estáis Carencias ahora Para bañar a vuestros nenes Que sepáis que tenéis Esto ahora en mercado Bueno luego llegaban Hoy un lote Que este no me lo he cogido Voy a poner imagen Pero el otro He tenido que coger dos Porque ya me avisaron Ayer mis hijas Mamá si compras uno Es muy poco Y a lo mejor Pues vamos a pelear Por las cosas Porque solo hay una Entonces Te lo dicen claramente Mis hijas ¿Vale? Si porque digo Se apañarán Porque tiene de hacer mechas Ahora os explicaré Ahora os explicaré Cuando lleguemos A esa parte del vídeo Venía el lote De los super zinc Que este no me lo he cogido Que lleva un neceser Es que esto de los super zinc Mis hijos ni lo ven La verdad que no La colonia Y dos accesorios Decorativos Para cordones De las zapatillas Son como dos pinzas Y dos chapitas Para las zapatillas El neceser Y la colonia Va a salir el lote Por aquí A 9,50 Y luego yo he cogido Ahora os enseñaré Todo lo demás Hay para enseñar La colonia esta Del rayito Que es la misma olor De la otra vez Vale la que venía hoy A partir de hoy La flor de mayo Creo que llama Pixi 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 De hombre Pixi algo Dreams No Pixi Dreams Es la de mujer Esta Yo creía que venía En el rayo negro Pero por lo que he visto En Mercadona Online y todo Porque en mi Mercadona Que he estado No la habían sacado aún Según tengo entendido Es el mismo olor Que esta Pero yo creía que el rayo Era negro Pero por lo que he visto Creo que es el rayo Igual en plateado No lo sé Me da igual Que tenga el rayo negro Que tenga el rayo plateado El caso es que es la misma fragancia Y fijaros Es que está enterita No se ve ni la marquita Por aquí Está enterita Y no me voy a coger La otra O esta Que es la misma Siendo la misma Entonces nada Va a salir el precio De esta por aquí abajo Porque no me acuerdo Pues si os la queréis pillar Se ensucia muchísimo El rayo ¿Veis? Ahora lo acabo de limpiar Y esto sabéis Que se extrae Y esta también la tenéis A partir de hoy Va a empezar a llegar A los mercadonas La pixi masculina Es así amaderada Está bien No es una colonia de hombre Que canse Y está bien Y además De las de flor de mayo Parece que aguanta bastante No sé Roberto la tiene ahí Casi sin tocar No sé por qué es Y porque tiene muchas O esta no la ha echado cuenta No lo sé Pero Oler mal no huele Pero que sepáis Que he llegado ya a mercadona Ya no soy más pesa Esta La pixi ¿Qué más? Os enseño los lotes De las mujeronas Que también entraban hoy Esto lo fabrica Según veo Jugabi Creaciones Jugabi Fijaros He cogido dos Porque es que Matarme si queréis Es que mis hijas Son la releche Me han dicho Mamá el llavero me gusta Si solo hay un llavero La vamos a liar ¿Veis? Dos Así esta tarde Si veo que se han portado bien Y no vienen tranquilitas del cole Las acabo de bañar De arreglar y eso Y están tranquilitas O antes de bañar Porque si se hacen las mechas No lo sé No lo sé qué haré con mi vida No se lo voy a abrir ¿Vale? Pero es que me gustaría muchísimo Moler la colonia Y deciros qué tal Por si os lo queréis coger Lo de las mechas Ya sabemos cómo es Porque esto lo tuve yo en Essence Y lo guardé por ellas Porque lo tuve Que aún no tenía ni hijos Ni hijas Y me guardé eso con idea Digo si alguna vez tengo una nena Le hago mechas rosas Y lo usé con ellas Y lo usé con ellas Y lo acabé usando con ellas Pues es alegre el labial Es más veraniego Pero bueno Es tipo el Lady Deyer de MAC Bueno voy a sacar Esto sabéis Que cargáis el aparatillo este Con la tiza esta Multicolor arcoiris Se llama Rainbow De hecho el lote Veis aquí Y lo pasáis por el pelo ¿Veis? Y hace mechitas de colores No sé si lo veis ahí ¿Veis? Y al ser como tiza Pues esto le lavas el pelo A la nena Y sin problema Qué bonito Y si tiene el pelo rubio Se le ve más Mis hijas tienen el pelo Una castaño más claro Y otra castañito Se le verá Supongo que se le verá Porque se me veía A mí la tiza esta rosa Y tengo el pelo negro Para que no se note mucho Solo voy a sacar la colonia Para olerla Y lo vuelvo a meter Porque si no mi hija me mata Fijaros que monería Y es que el llavero es muy bonito Fijaros Es grande Es agogadito Así de bombadito Y luego lleva una cremallerita Para guardar cositas Y yo creo que esto Me dijeron anoche Dice mamá Lo queremos Porque el llavero Una para cada una Para colgárnoslo en la mochila Y llevarlo en la cremallera De la mochila Que encima la mochila Que tienen ellas Que os enseñé De las princesas Es moradita Por eso les he cogido dos Porque querían el llavero Vamos a ver Qué tal huele la colonia Que lleva Una Silicona de esta Hace moscos de pavo Ahí enganchada Ahí Belén Se había dormido Rubén Ha sido dejarlo en el Carro y despertarse Huele muy bien Huele como suelen En estas colonias De niña Es así moradita Entre achicle A chuches Lo primero es que te huele Un poquito alcohol Pero luego el alcohol Evapora Y queda un olor así Deciros que yo estoy Un poquito acatarrada También porque en mi casa Es lo que hay Hay muchísimo catarro A ver Es que se va rápida Pero para las niñas Tampoco me gusta Una colonia muy pesa Sí Queda un olor así Como a chuches A chicle De fresa No se huele muy bien A mí me gustan Estas colonias infantiles De Mercadona Sabéis que acabaron Esta del lote De Tokidoki Que nos gustó muchísimo Y ahora pues estamos Con Que empiecen esta Y las que tienen Chiquitinas de flor de mayo Si mis hijas Será por colonias En fin Que les he pillado Dos lotecillos A las mujeronas Aquí los veis Un par Para que jueguen Cuando vengan del cole Y lo pasen bomba Con sus lotes El precio va a salir Por aquí abajo Porque esto ya no se acuerda Pero vale nueve Con algo Barato no es Pero para lo que es Yo lo he visto muy bien Y nada Pues esto Pues un regalito Para ellas Para que jueguen Y ya está Si es que Cuando sale un lote así La madre no lo puede resistir O sale en colecciones De pelo de niña La mamá no lo puede resistir Vamos con el mundo neceser He pecado Vale Tengo esto A rebosar de neceseres Voy a ir sacando Porque he sido muy mala Con los neceserísticamente Luego voy a decir Los que yo no me he pillado Voy a mirarlos Porque tengo aquí imágenes No me he pillado todos Matarme si queréis Porque es que había muchos Y mis hijos Roberto y Rubén De momento Con los neceseres Pasan mucho Y como pasan mucho Y tienen bastantes Porque tienen del George De Peppa Pig Tienen de Mickey Para que le voy a comprar más Pero las nenas no pasan Fue ayer enseñarles Los neceseres En imágenes Y dijeron Mamá Quiero este Quiero este Quiero este Y digo vale Y la mamá Que La mamá se ha cogido Solo para ella Uno Vale Pero para mis hijas Más Bueno el de Pinocho Que es como este De Chipichop No sé si recordáis Este neceser Que yo lo uso Para Roberto Cuando va a la guarde Y alguna vez tiene Veis que se mete Y se saca También está guay Para transportar brochas Veis Y llevártelas Lo cierras Pero es un neceser Más cómodo De niño Pero bueno Que esto es un isés Lo puede llevar Un mujer Y hombre Y niño Y niña Quien quiera Esto se lava muy bien Yo lo lavo sin problema Y aquí lo que le meto a Robert Cuando va a la guardería Y está mal de los ojitos Es Suero fisiológico Para limpiarle Alrededor del ojo Y Gasitas de estas De bebé Estériles De estas gasitas De limpieza Pues eso Y cuando Está ya medio curado Que está medio poniéndose bien Que a lo mejor No tiene el ojo bien del todo Pero ya empieza la guarde Pues le pongo aquí eso Lo lavo Lo llevo limpito Y le digo a la chica Si le ves que le sale Le gañilla O tiene el ojito chunguete Le limpias con eso Y para eso Uso es necesario Y el de Pinocho Va a salir por aquí Es igual que este Pero de Pinocho Muy bonito Pero esto ya no lo ha cogido Porque tengo este Y no puede ser Porque Roberto Ya os digo que aún pasa Bueno os enseño por aquí El de Dumbo Esto es una muerte lenta Este neceser Esto es una muerte lenta Porque es color rosa cerdo Que a mi no me gusta Que a mi no me gusta ni nada Y encima es de tercio pelístico Con Dumbo aquí tumbadito Super amoroso Haciendo pompas Que bonito con su trompita La cremallera Es un circulito Muy bonito Viene lleno de papelorio Y no lleva ningún bolsillo Y no lleva ningún bolsillo por dentro Aparte Pero vale Es muy bonito Este es de los grandes Este creo que es de los de 7,50 No es de los medianos Pero este me dijo Dayana que lo quería Ariana se ha elegido otro No sé si luego habrá follón O qué Pero Dayana me dijo Mamá quiero este neceser Me gusta muchísimo Y digo yo no sé Hija mía Está como tu madre ¿Qué vas a hacer luego? Con el tanto neceser No lo sé Pero tampoco tienen tantos A veces se los pongo todos juntos Y digo sí que tienen Pero yo creo que yo tengo más El mundo neceser no tiene fin Aunque tampoco os creáis Que tengo todos Todos Cuando ya los tengo un tiempo Y veo que a lo mejor Tengo más Y tal Los voy regalando amigas Los voy dando Sabéis que no es que me los quedo Todos para mí Cuando ya llevo mucho tiempo Y veo que me invaden Por mucho que me gusten Digo a lo mejor otra amiga Lo puede aprovechar más Que no es tan loca De los neceseres Pues eso Os voy a enseñar El que yo me he cogido para mí Porque es en blanco y negro Además ya habéis visto Que la chica no los había ni sacado Pero yo ya los veía El trasluz Y le he dicho Este, este Y me los he traído Con bolsilla y con todo Es en blanco y negro Mirad ¿Veis? Y es moradito Tiene un toque de moradito Y tiene brillantito No sé si lo veis Este es que lo quiero para monedero Me voy a quitar El que llevo de monedero Ahora mismo Que es un poquito más así Grandote Es muy bonito El que llevo El rosita este Que salió último De los neceseres Últimos de Mercadona Este que os enseñé Rosa Palo Pero me ha ganado este Ahora para otoño e invierno No se me ha gustado mucho En blanco y negro Con su mini Su cremallerita Y es un poquito más pequeño Que el otro Lo voy a sacarlo de dentro Porque como lo voy a dar uso ya ¿Veis? Ahí lo veis Blanco y negro Y blanco y negro no Es en negro y en moradito Y por dentro malva No sé Es muy bonito El necesero A mí me ha encantado El de mini Aquí está mini Sonriente Tamaño perfecto 4,50 Ya sabéis Medianos No Pequeños 4,50 Medianos 6,50 Grandes 7,50 Como en el En el mercadillo Que a veces La subimos a la chica Me dejo La joya de la corona Para el final Claro que sí Este Que este me ha sorprendido Muchísimo Este yo creo que no se va a poder lavar Eh Matarme si queréis Esto no sé yo Pero con un trapito húmedo Así una toallita de bebé Yo creo que sí que se podrá limpiar Es que es como cartón Es súper original No es un neceser que está visto Lo que yo no sé Es como resultará en el lavado Seguramente que ponga Que no se puede lavar No lo sé Eso es ya preguntar En Mercadona Pero no lo sé No lo he preguntado No lo he preguntado La verdad 100% Papel craft Y este Interior de poliéster ¿Vale? Pues esto si es papel craft Esto no se puede lavar Yo pienso ¿Vale? Pero lo que me ha gustado Del neceser Aparte que es el que eligió Mi hija Darian Ayer cuando los vio En imagen Qué bonito es Es que es precioso por fuera No me digáis Es muy bonito Se me cambia la cara Con los neceseres Esto Que fijaros por dentro Qué chulada Esto me gusta a mí Para maquillaje Pero como lo quiere ella Pues qué vas a hacer Pues para ella Para que se ponga ella Sus pinturas Sus colores Sus rotuladores En un lado Te puedes poner Por ejemplo Los colorines de plastidecor Y en otro lado Rotuladores Que es lo que usan mis hijas Rotuladores Y colorines de plastidecor Pues eso En un lado cada cosa Mirad También nos vale Para ordenar maquillaje Y para muchas cosas Que queráis tener aquí Está muy bien Lo que pasa es Que eso Cuidadín No sé yo El resultado que tendrá Al lavar Si se ensucia Esto de maquillaje Porque al ser de fuera De papel kraft No lo sé Esto va a ser Pues usarlo Hasta que se ponga feo No sé qué le pasa a Roberto Está con Belén No lo sé Lo que le pasa Voy a ver Le he dado todo Le he dado todo La leche Le he dado la mascarilla La medicación Todo Pero claro Él necesita Por lo que necesita La mamá Bueno pues ahora Ahora iré a ver Qué le pasa Voy a cortar un poquito Y voy a ver Qué le pasa Este neces es el para Ariana Este es de los de medianos 6,50 Cuando ya ha salido Me ha llamado a mi madre Y se ha juntado todo Bueno ya os he enseñado El de Ariana Que ya os digo Que cuidadín Que esté para limpiar No sé yo cómo estará Pero es que es tan bonito Uy qué preciosidad Precioso Y ya para terminar Os he dicho Que solo me he cogido Uno para mí Pero no Bueno no lo sé A ver cómo se ponen mis hijas Pero este es que me gustaría tanto Tengo idea de quitar Hasta las cajitas Estas de Navidad O ponerlo arriba Y quitar uno de los de arriba No lo sé Esto Es que yo soy la loca De los necesarios De pesadillas antes de Navidad ¿Os acordáis Desde el año pasado Que me cogí Este es el que me quedé yo Este Que iba con uno chiquitín dentro Qué bonito es Lo tengo llenito De accesorios del pelo De verdad Muerte lenta conmigo Con los accesorios del pelo Bueno pues el de este año Navidosístico Que estos pues son necesarios ya Cara a la época Ya yo pienso De la campaña de Navidad No sé Yo lo veo ya que ya No creo que saquen nada más Que a lo mejor sacarán Yo pienso Otra remesa de necesarios Más festivaleros Ya más cara Para Nochebuena Nochevieja Navidad Más así en plan de De fiesta Yo pienso que ya faltará Por sacar No creo que saquen muchos más Por favor Porque han sacado tantos Accesorios de pelo Y tantas Bueno es esta maravilla De aquí con su cremallerica De la calavera El material súper bueno Este es un material muy bueno Además esto es como así Suavito de inviernito Muy mono Tiene aquí un departamento El departamento Del corte inglés Y por dentro Moradito Preciosidad Pero bueno Esto como es tan bonito Ay que bonito Precioso Se me va la olla Es que es tan bonito ¿De los grandes o de los medianos? No estoy segura A ver Si este es de los grandes o los medianos Este no sé si son 6,50 O 7,50 ¿Sabéis? Voy a mirároslo 6,50 Y ahora van a salir imágenes De los que Estrellanos ha cogido Porque ya os digo Que son de niño Y no ha sido plan No ha sido plan Porque Roberto y Rubén No me piden neceseres Gracias a Dios Y tienen muchos Neceser de Mickey pequeño 4,50 Va a salir por aquí Con un pantaloncillo de Mickey Los de Mickey son los que no me he cogido De Mickey Mouse Y el de Pinocho 6,50 Otro de Mickey mediano Por aquí en rojito No es feo Es muy bonito Neceser de Mickey grande Disney 7,50 La verdad Que se han lucido Con los neceseres Disney Y esta vez Me han gustado A mi me han gustado mucho Ya me pondréis en comentarios Que os parece Este es entre amor Un poco odio No lo sé Porque me da el miedo De que no se pueda limpiar muy bien Pero a lo mejor Yo os digo Que con la toadita Un trapugúmedo No lo sé Pero la verdad Que está muy original Y muy bonito el Neceser Y luego lo de dentro Una chulada Lo han sabido hacer muy bien Porque yo este Neceser Si no hubiera visto Esta forma tan chula de dentro A lo mejor no me lo hubiera pillado Para la nena Ni nada Aunque me hubiera dicho Que lo hubiera gustado Pero Ha sido Pues la historia De que es bonito por fuera Es bonito por dentro Y el material No me acababa de convencer Pero al verlo Aparte de dentro Ya me ha acabado de lanzar A la piscina Y lo compran Que queréis con diga Me ha gustado Bueno ya voy a enseñar La bolsita final Vale La bolsita final Que la bolsita final Tiene Fijaros Bolsita final Vale La bolsita final Tiene Dos cajas de bastoncillos De los oídos Porque es que Es una cosa Que nunca me acuerdo De reponer De estos de De niños Porque es que yo Para secarles a mis hijos Todo La parte de dentro No insisto nada La parte de dentro Intento no Además tengo un spray De la farmacia Que se le echa Y se limpia solo El oído por dentro De vez en cuando Tampoco se lo hago Eso a diario Pero la parte de aquí De los pliegues De las orejas Si que me gusta Secárselo con este tipo De bastoncillo Y por aquí Detrás de la orejita Es una cosa en casa Que la llevamos Eso muy Muy a A rajatabla Lo de limpieza De las orejas Siempre es una cosa Que orejas limpias Para comer sopas Nos gustan orejas limpias Pues eso y se me olvida muchísimo Coger los bastoncillos De los oídos A ver donde me pongo La bolsa Que pueda sacar Oloto Voy a buscar los precios Porque si no Me voy a pasar el vídeo Diciendo precios Poniendo precios Y yo pienso Que si lo digo Así en palabra También se os queda Si un producto os gusta Os voy a enseñar Que he cogido también Unas ampollas Que os dije ayer Que me las iba a pillar Bueno El champú Liss Control Que es este de aquí 1,80 Porque ya os dije Que se me ha terminado Mi mascarilla Esta que se ha convertido En mi favorita Ahora deciré cual es La de Valky El Cocija Ayer Y voy a probar esta línea Porque tiene pinta De luchar mucho Con el frizz Como la de color me gustó Pero lo quiero alternar Con la línea de color Con el frizz Para suavizar el pelo Para hidratar No lo sé Pero yo creo que el champú A mi me va a engrasar un poquito Porque mis raíces Más bien tirando a grasa Y yo ahora aún Me sigo lavando el pelo a diario Pero en invierno El cuerpo es a diario Pero el pelo es de asidia No porque tengo El pelo muy largo Y en invierno No se ensucia tanto el pelo No suda tanto la cabeza Y día si día no Tampoco pasa nada Entonces Me he cogido este champú El liso A ver que tal Y si no seguiré Con mi amarillo De siempre Porque es mi favorito Pero quería probar la línea completa Y ha sido ansia viva 1,80 Y nos dice que esto es para cabello Limpia delicadamente Y mantiene el alisado En cabello durante más tiempo A mi me da igual Que me alise Que me rice Lo que quiero Es que me lo deje suavito Hidratadito Lleva extracto de bambú Aceite de camellia japonesa Y queratina vegetal Ayuda a domar el pelo Y alisarlo Y dejándolo sedoso y liso Más tiempo Con tecnología termoactiva Y apto para tratamiento de alisado No se lo voy a probar Ya os contaré a Estrella Que tal El liso este ¿Vale? ¿Qué más? Ha cogido Ha cogido la línea Ante la ansia viva Ansia viva ha sido Porque es como funciona un producto Usando la línea toda Bueno El acondicionador 1,40 Para lo mismo ¿Vale? Es un acondicionador Sin más Para suavizar Formulado con extracto de bambú Los mismos ingredientes Igual Y esto es un acondicionador Y luego Una vez o dos por semana Pues voy a insistir Con la mascarilla Que también me la he cogido A ver las ampollas Mascarilla por aquí ¿Veis? Que está bien de precio Esta línea de mercadona Y la he visto Es que esto me cuesta Como si me cojo Toda esta línea O más cara Entonces la mascarilla Pues Voy a probar con toda esta línea Y ya si veo que No me hidrata el pelo Como la mascarilla Esa que me ha gustado tanto De Valker Pues la buscaré Pero es que he buscado La mascarilla En la página de Valker La he buscado en Amazon Y yo no encuentro esa en concreto Encuentro la normal Pero esa no Entonces eso La mascarilla Dos euros Mascarilla Freak Control Igual una mascarilla Intensiva de alisado Nutre y alisa La fibra capilar De la raíz A las puntas Formando una barrera Resistente a la humedad Fórmula con vitamina E Y extracto de bambú Lo mismo que el champú Extracto de camellia Voy a ver como huele Es verdecita Tiene pintaza Me huele igual Me huele igual que la linea roja Me he metido ahí toda la nariz Me huele igual que la linea roja No se no le veo diferencia En el olor No se a ver luego El resultado en el pelo Que tal es Luego me he cogido también Osea viva mercadonistica El serum Que es el que habéis visto En mi vídeo Que me rompió Rubén Me gusta tanto Que lo he vuelto a coger Si es que es un serum Que este olor Me tiene cautiva Este olor Me encanta El olor del serum Me gusta muchísimo Además me lo suavizaba muchísimo El pelo Y me gusta Pero ahora En vez de tenerlo aquí En el carrito este No se Ya he cogido miedo Lo voy a poner en el cuarto de baño Y lo cogí cuando fue novedad Y me quedaba un montón Aún Tenía bastante la botella Y Rubén me lo ha Y Rubén me lo ha fastidio Pero bueno es lo que hay Y eso Y el otro rosita Ya lo tengo en el baño Por lo mismo Por eso a veces No me vais ponerme el serum aquí Porque me lo suelo poner ahora En el cuarto de baño Cuando entro al baño Y ya está Porque me gusta ponerme serum Porque el pelo tan largo Quieras que no Pues un buen serum Pues le viene muy bien Luego ya para terminar Aparte del serum Que el serum No se ha dicho el precio El serum Que nos dice Aceites vegetales De camellia Vitamina E Brillo intensivo Brillo intenso en el cabello A la vez que ayuda A controlar el encrespamiento Es un serum Que me gusta mucho Porque es ligerito Y no apelmaza el pelo Y no se Yo si que os lo recomiendo Mucho este serum Además huele muy rico Es un serum Que a mi me recuerda Mucho al que otro Que tenía en verde Fosforito Que ya lo quitaron De la línea esta De Mercadona Que era de la Marca No me acuerdo No me acuerdo Ponía Recomendado Por tal No me acuerdo No se Era un bote Que yo os lo enseñé Alguna vez en el canal Que era verde Fosforito Me recuerda Porque es ligerito No engrasa el pelo Y me guste Y ya para terminar 2,75 La hidrocrema Lift control Que esto es Para después de la mascarilla Antes de desenredarte el pelo Te pones una poquita Y creo que nos dice Que su fórmula también Es protector de calor O lo he soñado Hidrocrema Creo que lo he leído Tecnología termoactiva Para tratamiento de alisado No se Tecnología termoactiva No aclarar No se aclara Es tipo el hidra Que tengo ahora en uso Que se me está terminando Cabello húmedo No aclarar Y dosifica De 2 a 6 pulsaciones En el cabello No se si será Protector de calor Yo tengo mi protector Si Veis lo leí aquí Protección térmica 2,3 2,30 grados Centígrados Con esto No necesitáis poner Los protectores de calor No se Lo he visto Un producto interesante Si te suaviza Te hidrata Te lo Deja super bien Y luego encima Si te alisas el pelo Te lo rizas Te hace De protector de calor Porque yo aunque sea Una línea de liso Yo os digo yo Que a mi no creo Que me alise del todo El pelo sin plancha Ya os digo yo que no Bueno pues termino con este Me he cogido Como habéis visto Toda la línea 3,4 y 5 productos Luego que más se ha cogido Estrella Os enseño Os enseño Estoy pendiente De mirar aquí Porque para abajo Porque estoy viendo Los precios Sabéis Entonces también os digo Los precios A ver Las Potenciador Vitamina C Vitamina C Vale 6 euros Esto me lo he cogido Porque es un tratamiento Que te lo puedes poner de día Si pero recomiendo a la marca Que lo pongáis de noche Yo ya lo probé en su día Cuando fue novedad Y me fue muy bien Ya lo dije Que quería cogerme otra vez El tratamiento este De vitamina C Pero yo lo voy a dejar Solo para por la noche Porque no quiero cargar Tanto el rostro De tratamientos de día Aparte la vitamina C Es muy recomendable Si te la pones de día Que no va a ser el caso Porque la voy a usar de noche Ponerte bien de protección solar Porque necesitas protección solar Con vitamina C Si o si Por eso la marca de ahí Que te la recomiende Poner por la noche Al cabo del día Siempre se dice Que es muy bueno Ponerte algún producto Con vitamina C Y tengo la línea de consumo De vitamina C Entonces lo voy a poner Con esto de aquí Me la voy a dejar Para por la noche Esa línea Porque ya os digo Que la crema Con el maquillaje No se porque Me hacía bolillas Pelotillas Pelotillísticamente Entonces eso Potenciador Ultraconcentrado Tratamiento intensivo Nos dice Que difumina las manchas Devuelve la luminosidad Perdida Mejora la apariencia De los signos de la DEA Y unifica el tono E hidrata Si que tiene Vitamina C Al 20% Con ácido ferúculo Para acelerar Los resultados visibles Extracto de regaliz Que también viene muy bien Y ayuda a mejorar La tolerancia cutánea De los potentes Activos Es un activo potente De vitamina C Que está muy bien Y ya os digo Que yo cuando lo usé Me noté la cara Con mucha luminosidad Pero yo Para mi caso Recomendaría más Utilizarlo De noche Yo que queréis que os diga Si os vais a poner A utilizarlo de día Yo pienso Que mejor Con muchísima Protección solar Tener cuidado Muchísima Una buena capita Una buena capita De protección solar Pero si lo podéis Dejar para la noche Pues mejor Luego creo que Esto tenía el problema También recuerdo Cuando lo compré La otra vez Que una vez Abierta la botellita Lo voy a abrir Duraba me parece Que dos días O tres días Abierta Todo lo máximo Que no pasaría nada A lo mejor Que lo tengáis Un día más abierta Pero yo Voy a intentar Usarla Ser constante Trae cinco Y usarla En el tiempo Que te pone aquí Voy a terminar El tratamiento Sabéis que estoy Con las ampollas De Mercadona Usándolas Y me van muy bien Y las voy alternando Entre ellas Las de El serum De protroglicanos Tengo Tengo la La cacabara verde Las Estas Las de Prebióticas Pues todas esas Y las voy alternando Entre ellas No las uso A lo mejor Todas Todas a la vez El mismo día Pero ir alternando Pero esto Si que lo quiero hacer Por la noche El tratamiento entero Ya os digo La abriré Y como es grandecita Pues voy a intentar En tres noches Darle fin Me la untaré todavía Por todo mi ser De cara Cuello Y todo Y la usaré Vitamina C A ver que tal Con mi tratamiento De noche Pues así Vitamina C Ahí las veis Van cinco Y con esto Yo creo que Con lo máximo Que podía estar abierto Que recuerde yo De la otra vez A ver A ver A ver Tres mililitros Ay no pone nada Si aquí Utilización En un periodo De 48 horas Después de la apertura Vale Las ampollitas Ahí lo dejo Ahí lo digo Porque si os las pilláis Que lo tengáis en cuenta Que una vez abiertas En tres días Entonces tenéis tratamiento Aquí para dos semanitas Yo creo No sé Porque si hay cinco ampollas Y hay para tres días Ahí hay tratamiento Nos he enseñado Nos he enseñado La mascarilla Si encontráis Esta mascarilla Decidle a Estrella Donde Porque ya os digo Que no la he encontrado En la página oficial De Valker Ni en Ni en Amazon Es que no es la normal Es la que venía En la revista Que me ha encantado Porque tiene el olor A mascarilla De peluquería De toda la vida Ay de verdad Solo me queda Para una vez O media más No me queda mucha Es reparador Además es que hidrata Un montón Anoche ya me puse La de cabellos teñidos De Mercadona Y no se me ha quedado Ayer tarde Igual el pelo Que se me queda con esta No os voy a engañar Me gusta la de cabellos teñidos De Mercadona Pero esta mas Se nota Es una marca muy buena Aparte esta es Sin sulfato Sin sales Y sin siliconas Encima es que es la cero Es la que quiero Si no encuentro ninguna De esta de la cero Igual me cojo la normal De Valker Pero es que Fijaros la cero por ciento Vale No es la normal Esta es especial edición La cero Si sabéis donde la tienen Decidsela a Estrella En comentarios Porque me gusta muchísimo Voy a probar la línea Esta de liso Pero esa me gusta muchísimo Va que te estás enrollando Me queda el último producto Y terminamos Vale Ya con la bolsita vacía Que no es poco Lo que Estrella os ha enseñado hoy No me digáis que es poco Me he querido coger Las que han vuelto Las cápsulas estas de equinacea Porque muchos de vosotros Me dijisteis Que para reforzar El sistema inmune Y coger menos refriados Entonces a mi Eso me va a venir bien Por eso he querido cogerlas Yo no soy de tomarme Pastillas suplementarias Para nada Pero si es una cosa Que tomas dos cápsulas al día Antes del desayuno Las únicas que me estoy tomando Son las del pelo Piel y uñas De Procis Que es para Fortalecer pelo Que además me están yendo Ya lo veis Súper bien Para la piel Además a lo mejor Es por eso también Que me ha mejorado Tanto la piel No solo por los tratamientos Que os las enseñé en su día A ver si cuando suba El próximo hall de Procis Os vuelvo a recordar Lo de esas cápsulas Porque me están yendo Muy bien Ya lo veis Como me ha mejorado La piel Y el pelo Me lo noto también Que se cae menos Y más fuerte Entonces eso Eso es lo que me tomo Y ahora voy a empezar Con esto Nos dice Que es dos cápsulas Al día del desayuno Equinacia Vitamina Ah La equinacia Y la vitamina C Ayudan a las defensas Pues eso es lo que es Equinacia y vitamina C No superar la dosis diaria Recomendada No he recomendado En embarazo Ni lactancia Ni niños menores De 12 años Uff Pues lactancia Me parece que no me las voy a poder tomar Pues sabéis que voy a hacer Porque se las tome Roberto Padre No me las puedo tomar Según pone aquí Porque pone No he recomendado ¿Veis? Hay que leer siempre No he recomendado Embarazo, lactancia y niños Pero bueno En casa van a venir bien Porque Roberto Si que se las va a poder tomar Y así Si Roberto Padre Está más fuerte Pues mira Yo feliz Que le iba a decir Que no la tomáramos juntos También os lo digo No pasaría nada Pero bueno Como estrella no puede No pienso que sea Un medicamento muy fuerte este Pero claro Pues no me fío Yo sabéis que cuando estoy dando Tetilla Eso lo llevo muy controlado Y hasta que no consiga Quitarle la teta a mi hijo Pues no me voy por unas pastillitas A fastidiar O sea que no Recomendado Embarazo, lactancia y niños Menores de 12 años O sea que no Roberto Padre ¿Vale? Pero que lo sepáis Que las tenéis Que es bueno para inmunizar Ayuda a las defensas Y vitamina C ¿Vale? Estas las han puesto Según tengo entendido A partir de ahora Otra vez Las vuelven a traer Equinacea Para esta época del año En Mercadona Las tenéis 60 cápsulas El precio no me acuerdo Pues por aquí abajo saldrá Lo que no salga el precio Porque lo he dicho de palabra ¿Vale? Así el vídeo Como tengo los nenes malos Me va a costar de editar Sí, pero no es lo mismo Poner 350 cartelitos De precio Que poner A lo mejor 5 Que no se ha podido Decir el precio ¿Vale? Si os quiere Espero haberos ayudado Mucho de verdad De corazón Con el vídeo Estrellas Se han enseñado Todas las novedades De hoy Creo que va a haber Un descanso Mercadonístico Si Dios quiere Ya de novedades Hasta la semana Que viene Si no pasa nada Y nos vamos a empezar A poner Con otros tipos de vídeos Que ya os ha dicho Estrellas Ya de por si Os he grabado Hoy Os he subido No lo he grabado Hoy ¿Vale? No Lo grabé el viernes Os lo he subido Hoy Un blog nuevo De limpieza De decoración Y ya voy a empezar Con más videitos Interesantes En el canal Si os quiere Un besote Chao